Tras los casos ocurridos durante la semana pasada con referente a los hechos que alteraron el orden público en la ciudad por el paro armado de las autodefensas gaitanistas de Colombia, la primera autoridad del distrito entregó un balance de capturas realizadas y las acciones llevadas a cabo para garantizar la seguridad ciudadana. El día jueves inicialmente se dieron dos situaciones, tres situaciones en las que se atacó especialmente el transporte público. Veníamos también desarrollando actividades desde hace más de 15 días con el ejército, con la policía, con las autoridades de investigación. Se hizo la captura de cuatro personas con armas de fuego y la prevención de un menor de edad también con armas de fuego. Posteriormente tuvimos un fin de semana activo comercialmente de muchas actividades, incluso de fútbol nacional. Y tuvimos un Día de la Madre también con muy buenas situaciones en materia comercial y sobre todo en paz y convivencia en la ciudad. El alcalde distrital Alfonso Elhash afirmó que fueron cuatro los hombres que sembraron su sobra en la ciudad en el marco del paro armado y aseguró que están tras su paradero. Nosotros en lo que hemos desarrollado, y pues aquí hay mucho material de reserva, pero lo que puedo decir públicamente, como le dijimos con las fuerzas militares y de policía la semana pasada, pudimos concluir que eran cuatro personas, dos en cada moto, que hicieron estos temas de afectar el transporte público, de pararse en ciertos puntos y amedrantar a las personas. Las cuatro personas en este momento están bajo una investigación judicial. El plan de seguridad llevado a cabo durante estos días se seguirá realizando en la ciudad como estrategia para mitigar hechos de violencia y delincuencia en Barranca Bermeja. Es un tema que no nació por este anuncio de un paro armado. Ustedes saben que veníamos hace más de 15 días, venimos con múltiples capturas en temas de porte de armas de fuego, en temas de hurtos, y también no nos cogieron de manera inesperada con un plan, sino que realmente veníamos ya trabajándolo, se mantiene totalmente. Tenemos a los cuerpos de investigación también que nos están apoyando mucho en materia en los barrios de Barranca Bermeja. Tenemos a las fuerzas especiales, ustedes los han visto, tenemos toda la infraestructura, porque Barranca Bermeja tiene que enfrentar ese momento crítico que está viviendo el país en materia de orden público. Es una situación difícil a nivel de seguridad ciudadana, a nivel de lo que han sido estos anuncios de paro, pero tenemos que estar ahí siempre adelante. Las autoridades de la ciudad continúan trabajando en Barranca Bermeja con operativos para garantizar la seguridad en el puerto petrolero. Gracias.